a 13 se elevó la cifra de homicidios ocurridos este mes en la ciudad de cartago luego de que ayer al mediodía sujetos desconocidos acabaran con la vida de un hombre los hechos se presentaron hacia las 12 del día en la calle primera con diagonal tercera del barrio bolívar donde fue atacado con arma de fuego robinson andrés en ribera medina en momentos en que se encontraba tanqueando su motocicleta en una estación de servicio del sector varios impactos en diferentes partes del cuerpo acabaron con la vida del hombre en forma instantánea las autoridades investigan los autores de un asesinato ocurrido ayer jueves en zona rural del municipio de argelia norte del valle el cuerpo de arcadio antonio lópez osorio de 61 años fue hallado con varios impactos de arma de fuego en un cafetal en la parte posterior de la caseta comunal de la vereda tarritos sector localizado a cerca de una hora del perímetro urbano la inspección técnica del cuerpo del sexagenario fue realizada por el inspector de policía gracias a una rápida reacción por parte de los uniformados la policía de cartago logró impedir que un sujeto se robara una motocicleta la cual había sido dejada por su dueña en plena vía pública y con la llave puesta el sujeto de 29 años se había apoderado de la motocicleta en la carrera séptima con calle 10 del barrio san nicolás pero posteriormente fue interceptado por los uniformados a la altura del barrio camellón del quindío logrando su recuperación esta persona fue capturada por el delito de hurto y quedó a disposición de la fiscalía general de la nación un agente adscrito a la secretaría de movilidad y transporte del valle fue herido ayer con arma blanca en el municipio de búgara grande el incidente ocurrió cuando los guardas de tránsito que realizaban un puesto de control le solicitaron a un motociclista detenerse para verificar su documentación cuando un agente de apellido aguirre verificó que éste no contaba con los documentos en regla le comunicó que iba a proceder a inmovilizar el vehículo lo que despertó la ira del ciudadano quien esgrimió un arma blanca tipo cuchillo y le causó una herida en el rostro mientras que el uniformado fue trasladado al hospital de esta localidad el agresor huyó del lugar y a esta hora es buscado por las autoridades de laders hasta 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 hasta